Música Levante sus manos en esta mañana al Señor Esta es tu casa Señor Somos tus hijos Hemos venido porque Tenemos hambre de ti Tenemos una gran expectación de lo que vas a hacer en este día Señor Queremos disfrutar tu presencia Queremos decirte que te amamos Señor Queremos decirte que queremos estar rodeados de ti Señor Tú eres grande Tú eres grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte No hay ningún otro Otro que sé Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Gracias Señor Cuántos tienen un Dios poderoso Díganme Vamos a decirlo Agua en vino cambió Agua en vino cambió Los ojos del ciego Los ojos del cielo Abrió No existe nadie Como Jesús Como Jesús Brías en la oscuridad Brías en la oscuridad Brías en la oscuridad Las tinieblas oirán Y las tinieblas oirán No existe nadie Como Jesús Como Jesús Como Jesús A ver iglesia Levanta tus manos Dilo Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte No hay ningún otro Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte No hay ningún otro Es quien me sana Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Alguien puede decir amén Aleluya Aquí aplaudiendo Sobre su cabeza Vamos Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Quien es contra nosotros Si Dios está conmigo Quien se podrá O con Él Si Dios es por nosotros Quien es contra nosotros Si Dios está conmigo Quien se podrá O con Él Quien se podrá Quien se podrá O con Él Aleluya Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte No hay ningún otro Que no hay ningún otro Que se compare Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte No hay ningún otro Que no hay ningún otro Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Dice la palabra de Dios Y cada golpe De la espada justiciera De Dios Será con pandero Con trompeta Con tambor Y yo quiero que en esta mañana Mientras suenan los tambores Porque el tambor Es un arma de guerra Cuando dice el amén El tambor Los instrumentos Son armas proféticas Así que mientras suena Ese tambor Yo quiero solamente la batería Mientras suena la batería Usted marche como un soldado Del Señor Yo no sé que gigantes Estemos enfrentando En esta mañana Yo no sé que está Delante de usted Pero algo Si le quiero decir Lo que está delante De usted Ya no va a estar Más delante Va a estar debajo De usted Así que Marchando aquí Vamos Esos tambores Suenen Usted sabe que sus pies Son un arma de alabanza Porque cuando un hijo De Dios Marcha Cuando un hijo de Dios Pone su pie en tierra Está diciendo Lo que estoy pisando Lo que estoy pisando Es mío Y nadie me lo va a quitar Cuando alguien Que cree en la palabra de Dios Pon el pie en tierra firme No solamente está marchando Como algo simplemente pasajero Está declarando Que para cada paso que toma Será un paso de victoria Que cada vez que yo piso Mis pies pisan el piso La cabeza del enemigo Está siendo derrotada Las cadenas se están rompiendo Así que Marche Pero también Cuando usted marcha Usted está avanzando Yo dije que usted Está avanzando Este es un día De avance Así que Marche Segundo Aplauda Las palmas También Son un arma De alabanza Cuando usted Aplaude El diablo Se tiene que tapar Los oídos Porque cada palma Que usted da Es una alabanza Profética Que se está levantando En los cielos ¿Alguien lo cree? Y lo tercero Mientras marcha Y aplaude Es que va a levantar Su voz Cuando cuente tres Y no va a decir Señor dame Señor te pido No Usted va a levantar Su voz Y va a decir Padre Tú eres grande Tú eres mi Dios Tú eres todopoderoso No hay nadie Que se compare Contigo Aunque esté En medio del fuego Aunque esté En medio del agua Yo declaro Tu nombre Yo declaro Tu gloria Y tu presencia Empiece a clamar En alabanza Uno Dos Y tres Levante su voz Levante su voz Alábelo Alábelo Levante su voz Alábelo Alabe la gloria De Dios Alabe el nombre De Dios Alabe la persona De Dios Su poder Su señorío Su presencia Su gloria Su majestad Aleluya Vamos a bajar Vamos iglesia Yo no sé Si usted puede Caminar Aplaudir Y hablar Pero más le vale Que lo pueda hacer Veo a muchos Callados Lo que te estoy diciendo Es que hay un milagro En tu boca Ahora Lo que te estoy diciendo Es que cada palabra Que sale de tu boca Es una realidad Lo que vas a ver Así que empieza A declarar La gloria de Dios Sobre tu vida Ahora vamos 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 Hay rompimiento Esta mañana Hay rompimiento Esta mañana Hay rompimiento Esta mañana Oh Tú eres Gran Tú eres Grande Tú eres Grande Tú eres Grande Tú eres Grande Poderoso Mi Dios Mi Dios Majestoso Majestoso Poderoso Tú eres Dios Majestoso Poderoso Majestoso Es mi Dios Poderoso 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 Mi Dios Poderoso 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 Mi Dios Va a levantar un cantico nuevo De victoria esta mañana Siento en mi espíritu que hay un cántico Nuevo de victoria Hay un cántico nuevo de victoria Este es un cántico nuevo que va a romper Las esferas espirituales Este es un cántico nuevo que va a abrir Los cielos, este es un cántico nuevo Que va a derrotar al enemigo Este es un cántico nuevo Que va a traer alabanza Que va a traer un poder en la alabanza Que va a traer un nuevo tiempo A tu vida, así que Cuando cuente tres Empieza a declarar ahora Un cántico profético Acerca del poder de Dios Acerca del poder de Dios Acerca del poder de Dios Oh, aleluya Uno Vas a abrir tu boca Y vas a decir El poder de Dios es grande El poder de Dios es grande Mi Dios es poderoso Yo declaro que se rompen las cadenas Yo declaro que se rompen las ataduras Y tres Levanta tu voz Irrumpen alabanza Hay rompimiento No hay victoria, hoy hay victoria Hoy hay victoria, hoy hay victoria Hoy las cadenas ya son rotas Hoy las cadenas ya son rotas Mueva su mano así, mueva Mueva su mano como si estuviera rompiendo Así, eso, y diga Hoy las cadenas ya son rotas 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 Sí, Señor Aleluya Habrá valor Sí, Señor Oh, oh, oh Aleluya Que cante la iglesia Que suena el ruido Oh, oh, oh Sí, Señor ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle esto Algunos piensan que cuando dejamos de cantar palabras Y cantamos solo música como que no tiene sentido Pero cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó Lo que hicieron fue cantar sin palabras Porque hay un misterio espiritual Cuando decimos o cantamos alabanzas sin palabras Porque cuando simplemente usted dice Oh, 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 oh Su corazón está cantando Su espíritu está cantando Es un lenguaje celestial Por eso así usted cante Más feo que un gallo Va a cantar esta mañana Porque esta mañana Estoy viendo en el espíritu Que hay un rompimiento Sobre cada cabeza Que estoy viendo en este lugar Así que levante su voz Y esto dice Oh, 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 oh Dilo Oh, oh, oh Hay victoria para ti Oh, oh, oh Aleluya Oh, oh, oh Sí, Señor Oh, oh, oh A una voz A una voz A una voz Oh, oh, oh Mientras se levanta esa alabanza Oh, oh, oh El Señor se levanta de su trono Oh, oh, oh Hay victoria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Iglesia, dilo fuerte Que se oiga Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Mi Señor Algo está pasando esta mañana Algo está pasando esta mañana Algo está pasando esta mañana Yeah Oh, oh, oh Ahora Esos instrumentos se preparan Para darle gloria al Señor Y declarar Que esta mañana Hay cielos abiertos Uno Dos Y tres Esa guitarra que suena Guitarra Dijo Aleluya 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 Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Mi Dios es feliz Todo lo que se compara Es quien me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Quien es contra nosotros Si Dios está conmigo Quien se podrá oponer Si Dios es por nosotros Quien es contra nosotros Si Dios está conmigo Quien se podrá oponer No, 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 no. ¿Quién se podrá poner? ¿Quién se podrá poner? ¿Quién se podrá poner? Aleluya. Aleluya, 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 levanta tus manos en esta hora. Hoy me postro ante tu grandeza, hoy me postro ante tu belleza. Hoy me postro ante tu grandeza. Hoy me postro ante tu belleza. Hoy me postro ante tu belleza. Hoy me postro, hoy me postro ante ti. Levantemos este canto nuevo de hoy. Hoy me postro ante tu grandeza. Ante tu grandeza. Hoy me postro ante tu belleza. Hoy me postro, hoy me postro, hoy me postro, hoy me postro ante tu grandeza. Hoy me postro ante tu belleza. 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 Hoy me postro, hoy me postro ante tu belleza, ante tu belleza Hoy me postro, hoy me postro, hoy me postro ante ti Oh yeah, hoy me postro, hoy me postro ante tu grandeza Hoy me postro, hoy me postro ante tu belleza Hoy me postro, hoy me postro, hoy me postro, hoy me postro ante ti Levantemos nuestras manos y digámosle Yo te amo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo Yo te amo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo solo a ti, solo a ti No sé si puedes sentir lo que estás cantando en esta mañana pero vívelo Yo te amo, yo te amo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo Yo te amo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo a ti Tu amor me levanta y me reanima Tu amor me restaura y vivifica Así es tu amor, así es tu amor para mi Señor Aunque ande en un valle de sombra Y en medio del fuego, estoy caminando Tu amor me levanta, tu amor me sustenta Solo tu amor Por eso levanto mis manos a ti Señor Y te digo yo te amo, yo te amo, Espíritu Santo, yo te amo Yo te amo, Espíritu Santo, yo te amo Señor Yo te amo, yo te amo, yo te amo solo a ti Dile te deseo, te deseo, yo te deseo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Oh, yo te deseo, yo te deseo, yo te deseo, yo te deseo Solo a ti Que lo digan las voces Yo te deseo Yo te deseo Espíritu Santo Yo te deseo Yo te deseo Espíritu Santo Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Solo a ti Postra tu corazón en esta mañana Y dile yo me postro Yo me postro Ante tu belleza Ante tu belleza Yo me postro Yo me postro Ante tu grandeza Ante tu grandeza Yo me postro Yo me postro Yo me postro Ante ti No sé si realmente quieres postrarte en esta mañana Yo me postro Ante tu belleza Yo me postro Yo me postro Ante tu grandeza Ante tu grandeza Yo me postro Yo me postro Yo me postro Ante ti Te demor Yo me postro Yo me postro Señor, aquí está tu gloria, aquí estás tú, enamorado estoy de ti, enamorado estoy de ti, paso la noche cantando, paso el día volando, sé que estás aquí. Amén. 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 No me posto ante ti Oh, cordero immolado Oh, cordero immolado Yo te adoro Yo te adoro Solo a ti Oh, el alfa y omega Todo poderoso El alfa y omega Todo poderoso Yo te amo Yo te amo Solo a ti Señor El alfa y omega El alfa y omega Todo poderoso Todo poderoso El alfa y omega El alfa y omega Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Yo te adoro 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 Solo a ti Solo a ti Señor El alfa y omega El alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso El alfa y omega, el alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Solo a ti Levanta tu voz ahora y en adoraciones grítale, cántale el alfa y omega El alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso El alfa y omega, el alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Solo a ti Señor El alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso El alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro 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 Solo a ti Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Solo a ti Solo a ti Si pudieras disfrutar el cántico nuevo Dilo otra vez El alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso Todopoderoso, 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 yo te adoro 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 Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Hay algo en las mujeres, que lo digan las mujeres Mujer de pasión Mujer de amor, por Dios, dilo El alfa y omega Todo poderoso El alfa y omega El alfa y omega Todo poderoso Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Solo a ti Solo a ti Dios quiere escuchar a los varones En esta mañana, varones El alfa y omega Todo poderoso Todo poderoso El alfa y omega Todo poderoso Todo poderoso Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Solo a ti Solo a ti Lo decimos todos con nuestras manos levantadas El alfa El alfa y omega Todo poderoso El alfa y omega El alfa y omega Todo poderoso Todo poderoso Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Solo a ti Solo a ti Yo te adoro, yo te adoro, solo a ti 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 Que suene ese clarinete Siga adorando, sigue adorando Oscar, sigue adorando Siga adorando, sigue adorando Siga adorando Siga adorando, sigue adorando Siga adorando, sigue adorando Siga adorando, sigue adorando Siga adorando, sigue adorando Siga adorando, solo a ti No aplauda, no aplauda, no aplauda Mata sus manos en esta mañana Mátalas, mátalas, mátalas Mátalas, mátalas Mátalas, mátalas Mátalas, 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 mátalas Mátalas, mátalas Contemplar Contemplar los cielos El firmamento El firmamento Y las estrellas Y las estrellas Mátalas, 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 mátalas Mátalas, mátalas, mátalas Cuán grande Cuán grande ser Que las voces lo digan mi corazón Mi corazón Entona Entona la canción Entona la canción Cuán grande ser 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 Recuerdo Todo el amor divino Que en este cielo Ha salvado Sigue Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvarme Vino Y en una cruz Sufrió y por mí Morió y la iglesia lo canta Mi corazón Entona La Canción Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón Mi corazón Entona la canción Entona la canción Cuán grande es el 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 El cielo desplendó Y yo haré lo que por tiempo he esperado hacer Contemplar su hermosura y verle cara a cara Y caer, caer postrado a sus pies Caer postrado a sus pies De aquel, de aquel que me amó Cantaré, cantaré, cantaré Desde el fondo de mi corazón Yo cantaré al que signo de toda la alabanza Hoy lo cantamos, hoy Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón, mi corazón Mi corazón Entona la canción De toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Señor Esta mañana Aunque han pasado los años Hay una llama que no se apaga Dentro de nuestro corazón Y es la llama de la adoración Por ti Por ti De que un nuevo 絶udo vivir Cuán grande es él Cuán grande es él